Este fin de semana se observaron largas filas de vehículos para poder ingresar a los centros de vacunación y es que muchos intentaban buscar la dosis para sus hijos adolescentes. Este fin de semana se formaron varias filas de vehículos en los alrededores de los centros de vacunación Mariscal Zavala, Guardia de Honor, Academia de la Policía Nacional Civil y la Plaza de la Constitución. Luego que se diera a conocer que ya podían ir a vacunarse los menores y mujeres embarazadas en su primera o segunda dosis de la vacuna Pfizer. Autoridades reportaron que miles de personas asistieron a los diferentes centros debido a que se dio la modalidad a pie y en vehículo. Esto continuará durante los próximos días hasta terminar con todas las dosis adquiridas en este lote. El horario de atención es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Según la necesidad, podría darse un poco más de tiempo en el cierre. Recuerde que si usted piensa llegar esta semana, los requisitos son los siguientes. Para primera dosis, presentar certificación de nacimiento con el código único de identificación. Para segunda dosis, únicamente su constancia de primera dosis aplicada. En ambos casos deberán ir acompañados de sus padres con su DPI y si en caso no pueden ir, el adulto responsable debe llevar una carta de autorización para poder acompañarlos en el proceso. Gracias. Gracias.